Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Roblox para el canal. Yo soy Mailea y el día de hoy nos encontramos en un nuevo juego de Morph llamado Poppy Playtime Chapter 3 Morph Game. Les voy a dejar el enlace en la cajita de la descripción para que vengan a jugarlo porque tenemos un montón de formas. Tenemos al Huggy Googie terrorífico, ese que está en nuestras pesadillas. Tenemos a Duck Day con piernas, algunas Morph gratis. Son 18 en total, están bastante épicas. Todas las tenemos que encontrar alrededor del mapa, como este enigma Huggy. Tenemos a Kissy Missy, a los Smiley Critters, Mistelite y tenemos un Dark Capknav y un Cap Day. Esto quiere decir que es una extraña combinación entre Capknav y Duck Day. Vamos a ir por todas ellas, así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es seguir esta guía que nos indica que acá hay una nueva Morph. Ok, vamos a reclamarla. Vean, es una gran cabeza de Huggy Googie. Sospecho que esa es justamente la skin que vamos a obtener. Así que vamos a darle reclamar. Que se quede quieto, se movía demasiado. Ok, ahí está. ¿Será Huggy Googie? Dice Duck Day. No, es nada más y nada menos que Nygmar Huggy. Ok, está por aquí. Y veamos. Cielo, chicos. Vean esto. Es la transformación del Huggy Googie pesadilla. Ese que sale del televisor y nos viene persiguiendo. Tiene dos jumpscares. Y vamos a verlos justo ahora. Vean. Oye, hermano. ¿A dónde vas? Quédate aquí. Te quiero dar un abrazo. Vamos a darle un abrazo. Creo que mi hermano se fue por acá. Ah, sí. Aquí está. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Oigan, esperen. ¿Qué es eso? Killer, el asesino. Vean, nos quiere atrapar. Sí, entramos ahí. Pueden ver ahí al fondo se ve otra gran cabeza, la de Kissy Missy. Es otra skin. Pero es que tenemos a un asesino suelto ahí. Vean eso. No, acaba de matar a mi hermano gemelo. ¿Por qué haces eso? Oh, celos. Vamos a correr. Vamos a correr. No, acabé de aplastarme la cabeza por completo. Esto fue bastante aterrador. Eso fue muy, muy extraño. Vean, ahí tenemos al Huggy Wuggy asesino. A ver, vamos a ver si podemos correr para obtener esa skin. ¡No! ¡Ay, no! Aquí viene, aquí viene. Necesitamos a un compañero que lo distraiga un poco. Creo que podemos entrar por el otro lado. Creo que sería buena opción. Creo que es buena opción porque de este lado vamos a morir. Ok, este capnap es totalmente gratis y lo vamos a obtener uniéndonos o dándole me gusta al juego. ¡No! Me vine para este lado y también se vino. A ver, vamos, vamos. Corramos, 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 corramos. Ahora sí, corremos, corremos, corramos. Vamos a reclamarla. Antes de que el Huggy Wuggy aparezca. ¿Dónde está? ¿Será acá? ¡Ahí viene! ¡Oh, cielos! Pensé que esta era su aria. ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Uf! Eso estuvo súper cerca. Obtuvimos a Missy, a Kissy Missy. Y estuvimos a punto de ser otra vez atacados por el asesino, por el Huggy Wuggy Nygmar. Vean, se quedó trabado. Tenemos nuestra segunda Morph y esta es Missy. Kissy Missy. Es uno de mis personajes favoritos. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado al final del capítulo 3? ¿Creen que realmente haya muerto? Yo creo que el prototipo se la ha llevado. Creo que el prototipo es el que la tiene. Y me imagino que en este capítulo 4 vamos a tener que rescatar lo que viene. Vean, vean, vean. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Estuvo cerca. Menos mal que no sale. Dice, aquí no puedes entrar porque es aria del Huggy Wuggy. Y si entras te mata. ¡No! Amigo, no vayas. No vayas porque vas a morir. No vayas. Me voy a quedar detrás de ti. Sí, tú cuídame. Cuídame, por favor, Huggy. Yo te quiero. Cuídame. Oh. Ya se fue. Es momento. Es momento que vayas. ¡Ahí viene! ¡No! Lo va a matar. Lo mata, lo mata. No, chicos. A este sí. No vayas, no vayas. ¡No vayas! ¡No! Vean eso. Logró atacarlo aun cuando estaba afuera. ¡Pobre dónde! ¡Date! ¡Cielos! Sí que es un asesino. Vamos a ver el jumpscare. Vean, Kissy Missy te abraza. Te abraza. ¡Ah! Y tiene otro jumpscare. Y después te ataca. Uy, su doble hilera de dientes es muy aterradora. Ok, vamos a dejar un poco al... Vean, acaba de matar ahí a otro pobre compañero. ¡Vamos, Freddy! ¡Muévete! Eso, eso. Logró escapar. Creo que él sí la ha desbloqueado. Vamos a seguir por acá. Encontrando. Llevamos dos de 18. ¿Qué tenemos por aquí? Un póster que está bastante épico. Vean, Huggy Wuggy subido en el tren con un montón de niños. ¿Será acaso que las almas de esos niños sonrientes en el tren son los que están dentro de los Smiley Critter? Lo descubriremos muy pronto. Aquí hay cajas y más cajas, dibujitos del tren. Por aquí... A ver, por aquí veo algo. La cabeza de Dog Day. Vamos a reclamarla. Vamos a ver. Dice, nos va a dar a Huggy Wuggy. Quizás sea Capnap. ¡No! ¡Poppy! ¿Podría ser? ¡Claro que no! Es Dog Day. Uno de los Smiley Critter favoritos de muchos, yo creo. Ah, y vean, esta es la forma, no es la forma terrorífica, no es la forma terrorífica del Smiley Critter. Ni tampoco la forma como destruida, sino más bien es la forma más bonita, más amigable, más amistosa. Yo creo que este realmente era el peluchito que salió a la venta. Aquí tiene hasta su etiqueta para que todos los niños pudieran abrazarlo y dormir con él. Ok, nos vamos a venir por acá, aquí. Es la cabeza de Kiken Chicken. Supongo que aquí vamos a desbloquear igual a Kiken Chicken en esta misma versión. Ok, esperemos, esperemos. Kiken Chicken es como el más cool de todos los Smiley Critter, creo yo. El más despreocupado. Vean eso, su enorme insignia de estrella. Es algo que me gusta bastante. ¡Ay! Dog Day gigante por 10. Hace unos días, vale 500 Robux, hace algunos días vimos al Dog Day con piernas y al Cap Nap. 10 veces más grande de lo normal y ahora tenemos a Dog Day gigantesco. Sigamos encontrando más formas, llevamos 4 de 18. Y vamos con Kiken Chicken. En esta área, aquí, al fondo, la cabeza de Booba Booba Fam, que es lo que vamos a ver. Nos abandonó ayer en el capítulo de la épica batalla que tuvo contra Kiken Chicken, justamente contra él. Si se perdieron esa épica batalla, por aquí les voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese video. Ok, tenemos aquí al Booba, su insignia de foco. Booba es el más fuerte y el más listo, el más inteligente. Y ahora entramos al cuarto de Pug a Pilar. Vean qué hermoso es. Es todo morado y en las paredes están las patitas y el cuerpo del Pug a Pilar. ¡Mil pies! Son demasiados. Por aquí, escondido detrás de estas cajas, veo al Bonzo. Vamos a desbloquear al Bonzo. Boni, súper adorable. Ok. Vean, tenemos aquí a dos Bonzos. Y creo que nos tenemos que ir por acá. Sí. El amigo nos está guiando hacia otra Morph. ¡No! ¡Esperen! No me había dado cuenta que es un boss. Y nos sigue, nos persigue. Ok, ok, ok. Tengo que planear esto. Tengo que ver cómo le voy a hacer porque me va a matar. Así que, chicos, por favor, rueguen por mí una oración para que Bonzo no muera. ¡Aquí va! Vamos a reclamarla. ¡No! Lo conseguí. Me sacó del mapa, pero lo hemos conseguido. Creo que lo hemos conseguido. A ver, esperen. No, no lo hemos conseguido. Triste noticia. Morimos, pero conseguimos una nueva insignia. Que creo que era la insignia de moriste a manos del Dog Day sin piernas gigantesco. Este no es. ¡Ay! Aquí me encontré otra Morph. No había visto esta. ¡Qué loco! Es el Huggy. El Huggy Nickmar, pero rojo, ¿no? Vean, qué lindo es Bonzo. Evil Huggy Googie. Ok. Tenemos aquí al Evil. A ver, ahorita vamos a ir con él y nos vamos a enfrentar al Dog Day. ¡Oh! Está súper guapísimo. Vean eso. Me encanta. Es como si no tuviera dientes, pero es porque los tiene de color negro que no se le notan. Eso le da un toque más terrorífico. Vean, ahí está tratando de pelear el Huggy. ¿Qué hace con Dog Day? Lo está tratando de abrazar. Y Dog Day está tratando de atraparlo. Ninguno cede. ¿Quién ganará? Creo que va a ganar Dog Day. No sé por qué presiento que va a ganar Dog Day. Después de morir como 20.000 veces a manos de Dog Day. Ah, este tiene tres animaciones. Spawn. Tenemos la canción. Ahí está. Vean, ahí está el Huggy. Hacker. Ese es el que necesitamos desbloquear. Está súper guapísimo. Tiene un montón de ceros y unos alrededor de él. Creo que... Creo que me ha gustado cómo les ha quedado. No es la clásica morph de Hacker. Verde. Con negro. Tipo Matrix. Este... Creo que le queda bastante bien el color del Dog Day. Ok, y tenemos... Los diálogos. Chicos, acabamos de encontrar a Bobby Beer Hub en esta esquinita. Y ahí nos sale otra. Otra skin para reclamar, pero está adentro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, acá hay otra. Uy, vamos a reclamarla mientras Dog Day está... Está como, no sé si buggeado. ¿Qué le ha pasado? ¡No, aquí viene! Tenemos a Cap Day. Este es justamente uno de los que más quería encontrar. Encontramos a Bobby. Vean ese Bobby tan bonito con su gran corazón. Es la versión más hermosa que hay de Bobby. Y tenemos a uno de los más épicos que está por acá abajo. Ok. Y es el Cap Doi. Es una versión entre Dog Day y Cap Nap. Vean ese Dog Day color morado. Me encanta. Está súper chulísimo. Amiga, no. La pobre amiga murió. Murió, amiga. Es divertido venir y tratar de escapar de los asesinos. Mientras intentamos encontrar las Morph. Vean esa pobre amiga. Ya mejor se fue para el otro lado. Me parece que detrás de estas cajas hay un brillo muy raro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Nos va a atrapar! ¡Es Boxy Boo! A ver, vamos a darle a reclamar y nos alejamos. ¡No! ¡Cómo me alcanzaste! ¡Cómo lograste alcanzarme! Ok. Tenemos a Boxy Boo. Nos dio tiempo de desbloquearlo. Vean. Cinco estrellitas. Ok. Aquí vamos. Vamos con él. Me encanta. Uno de mis personajes favoritos del capítulo pasado. Sin duda alguna. Ok. Vamos, vamos. Tenemos... ¿A qué área no hemos ido? ¡No! Alguien más acaba de morir. ¡Crafticor! Yo quiero a Crafticor. Vean cómo corre Boxy Boo. Boxy Boo te va a comer si no te suscribes ahora mismo. A ver, Capnap, gigante. No escondes nada, ¿no? Por aquí estaba el asesino. ¡Ahí está! ¡No, no! Ok. ¿Y para allá podemos pasar? ¡No, no, 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 no! ¡Que me voy a morir! A ver, esperen. ¿Cómo vamos a pasar? ¿A qué lado? A ver, me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo. ¡Corre, corre, corre, Boxy Boo! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú puedes, tú puedes! No sé si había otra forma de entrar aquí. Ah, creo que sí. Pero bueno. Vamos a reclamar esto. La luna que está por acá. Y parece que Dog Day no entras aquí. ¿Cómo la ves? ¡Te ganamos! Corrimos. Y Boxy Boo te ganó, Dog Day. Y Boxy Boo es la onda. Boxy Boo rifa. A ver. Acabamos de obtener, creo que, la versión oscura. La cabeza de CapNap. ¡Oh, cielo santo! Pero qué chulo. Mira, ahí están unos generadores. Pero creo que no sirven de nada. Me gusta esta versión oscura de Dog Day. ¡Aquí está! ¡No puedo creer! ¡Vean eso! La cabeza de Dog Day Hacker. Ok, señores. Estamos a punto de desbloquearla. Y mientras tanto, creo que vamos a ver. No tiene jumpscare, sino sonido. El CapNap oscuro. Ok. Hemos obtenido a Dog Day Hacker. Y vean. Es que esto mola un montón. Me encanta. Me encanta este Dog Day. Hasta como que siento que va mucho más rápido. No sé por qué, pero lo siento mucho más rápido. Y ya llevamos 13.18. ¡Qué rápido! Vamos, vamos. ¡Aquí está! ¡Hoppy! Por fin. Vamos a desbloquear a otro Smiley Critter. Y estaría bastante genial que estuvieran las versiones aterradoras. Ok. Nuevamente tenemos tres animaciones. Una que es los diálogos, la canción y lo mismo que el Dog Day y el ataque. Ok. Hoppy debe estar por aquí. Hoppy, Hoppy. Saludos a todos los amigos que se unen. Saludos para Antonio. Si quieren unirse, ya saben, vayan a seguirnos al grupo. Ok. Nos unimos para acá. Y por aquí hay otro. ¡Crafticor! ¡Por fin! Por fin encontramos a Crafticor. Pero vamos a echar un vistazo si por aquí no hay nada. Y parece que no. Solamente nos hacen falta tres. Muy, muy bonita. ¡Y en esta skin está Capnav! Ok. Vamos a reclamarlo. Crafticor nos trajo muchísima suerte. Y gracias a ella hemos conseguido al Capnav. ¿Cuáles son sus jumpscares? Y no. Solamente tiene la música. Nos está faltando Poppy. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Capnav es muy lento. ¡Uf! Oh, ya estuvo cerca. Vámonos por acá. ¡Ah! ¡Por aquí! Ya sabía que nos hacía falta Poppy. Y aquí está su cabezota. ¡No! ¡No! ¡Gogi, gogi! ¡Sí entra aquí en esta parte! ¡No puede ser! ¡Me tomó por sorpresa! Aquí tenemos a Poppy toda bonita. Bueno, sí se podría decir lo más bonita que puede estar. Y se desliza. Esperen. Es muy raro. Y creo que aquí es donde morimos a manos del Huggy Googie. A ver, esperen. Aquí no hay... ¡No! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Vámonos! Última Morph que nos falta es el Pink Capnav. Que debería de estar por aquí. ¡Ah! ¡Por acá! ¡Vean! Aquí hay un resplandor. Vamos a reclamar esta luna. Esa luna rosa. Y hemos conseguido nuestra última Morph que se trata del Pink Capnav. Bastante fáciles estas Morph bastante bonitas. Y ahora tenemos todas. Vean este Capnav. Y me gusta más cómo se ven aquí las Morph que en el juego anterior. Y tenemos las 18 Morph que hay en el juego. Las que puedes comprar como Miss Delight, como Huggy Googie, Dog Day con piernas. Y hemos desbloqueado por fin a Level Huggy Googie. Y nos venimos aquí donde dice Tags. Y aquí hemos jugado por 15 minutos el juego. Así que hemos desbloqueado esta Morph. Y esta la van a obtener si invitan a algún amigo. Así que yo voy a invitar aquí a algunos amigos. Y así es como me he convertido en Piki Pigi. Desbloqueé esta Morph secreta. Y también desbloqueamos a Level Huggy Googie. Que este sí es bastante escalofriante. Me voy a quedar con este personaje. Y vamos a enfrentarnos a uno de los asesinos. Vamos a ver si podemos con él. Veamos su jumpscare. Vamos a enfrentarnos al Dog Day asesino. ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Escapa, escapa! ¡Tenemos que escapar de él! ¡Aquí viene! ¡No! Saludos a Ángel, Jorge, Carlos. Saludos a Menita. Que se unieron al juego. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y dejar su pedazo de like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 Gracias.